Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Durante este fin de semana, en el kilómetro 64 de la autopista Panamericana, hubo un accidente múltiple que se produjo debido a un control policial que había, se pedía documentación y esto generó largas colas y un accidente de muchos autos involucrados, un herido que debió ser trasladado rápidamente y de urgencia al hospital y que finalmente al día siguiente perdió la vida a este joven de 25 años. El choque lo generó un auto Peugeot, en donde viajaba el conductor, su esposa, su hija y también su nieta. Chocaron en la parte trasera un auto Gol, en donde viajaba un joven que finalmente perdió la vida junto a sus padres. Debido a este impacto en cadena, además se vio involucrado un auto Chevrolet, pero por suerte no hubo heridos. La mayoría de los automovilistas que estaba en el lugar afirmaba que el lugar estaba señalizado con conos. Sin embargo, la larga cola que se generó produjo que una persona que venía circulando se encuentre de repente con autos detenidos. En el lugar estuvo trabajando una ambulancia del SAME y un móvil de rescate de bomberos voluntarios que finalmente trasladó a uno de los heridos. A pesar de que son importantes los controles de circulación, más en una ruta tan transitada como es Ruta 9, la Panamericana, hay que destacar que se debe rever la situación porque no puede ocurrir que haya un control en donde finalmente se produzcan muchos accidentes. Este no fue el único, hubo muchos durante el fin de semana largo, así que habrá que rever y reubicar ese puesto de control. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. IFRANET. 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 IFRANET.